Como invitado especial, como amigo de la casa, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político. Y me da mucho gusto que estés aguantando el calorcito con nosotros, Efraín, y hablando de estos temas que son importantes. No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad y el espacio, Vicente. Creo que es muy importante que el auditorio conozca que la aprobación del presupuesto, de los salarios y los sueldos, finalmente pasa por el poder legislativo. Y son los diputados quienes deciden los presupuestos que van a tener el poder ejecutivo, el poder judicial y el mismo poder legislativo. Yo entiendo que por ahí va Andrés Manuel, ya lo anunció, va a promover un cambio constitucional a través del poder legislativo. Pero yo creo que el mexicano lo que quería ver, lo que quería percibir es una voluntad, es unas ganas de entrarle. El mexicano yo creo que era lo que quería escuchar. Que los ministros no tengan que ser forzados, que todo mundo esté en sintonía para decir, vamos al plan de austeridad, bajémonos los salarios. Nosotros somos mexicanos, también tenemos que hacerlo. Dice la Constitución, bueno, fíjate el discurso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que el poder legislativo nos permita bajar nuestros salarios. Pero es diferente a no nos podemos bajar el salario porque la Constitución nos protege. A eso creo que va mucho del encabronamiento de la gente, Efraín. Bueno, creo que concuerdo contigo y creo que aquí lo importante, insisto, es que es el presupuesto de egresos de la federación. Finalmente se aprueba, se aprueba en el poder legislativo, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y te lo digo porque me tocó ser coordinador de asesores de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública en la 59 legislatura. Tengo conocimiento sobre el tema, sobre el proceso presupuestario. Entonces, creo que finalmente lo más importante es, y lo mencionamos hace un momento, es la actitud que va a tener este gobierno. Habrá integrantes que no vayan a la misma sintonía de Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo va a estar evaluando la ciudadanía y el electorado. Porque ellos apostaron, emitieron un sufragio efectivo, un voto a favor de un cambio. Y ahorita hablábamos de las altas expectativas, hablábamos de la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ya hablábamos de los principios que deben ejercer todo funcionario público en este nuevo régimen político, en este punto de inflexión histórico, en este cambio que se está dando y que lo exigió y lo demandó el pueblo mexicano. Es que los funcionarios deben de tener empatía, ponerse en los zapatos del ciudadano común y entender la realidad de México, ser sensibles. Oye, Efraín, déjame preguntarte porque escuché a algunos analistas de esos que son duros con López Obrador, decir que López Obrador estaba perdiendo puntos. Personajes como Ricardo Alemán y estos personajes que son apapacheadores del poder, muchas personas los señalan como chayoteros. Yo la verdad cuestiono mucho lo que diga Ricardo Alemán. Pero en esos espacios dicen ya Andrés Manuel está perdiendo puntos. La gente con estos temas de Barlet, de Sánchez Cordero y estos dichos y nombramientos de Andrés Manuel está perdiendo capital. ¿Tú lo ves así? Porque lo veníamos platicando en camino al estudio antes de entrar a Sin Censura. Cuando tiene 64 por ciento de aprobación de Andrés Manuel, pareciera que todo ha significado ganancia para él, en términos políticos, en términos de opinión, de encuestas. ¿No le han mermado el caso Barlet, el caso Sánchez Cordero, los encontronazos? ¿No le han mermado al presidente electo? Bueno, desde mi punto de vista está por verse eso. Es decir, primero tiene que llegar al poder, tiene que asumir la presidencia de la República. Hace unos minutos hablábamos de que todavía no toma protesta Andrés Manuel López Obrador. Hay que esperar a que tome protesta Andrés Manuel López Obrador y a partir de que inicie su mandato, entonces se vendrán las evaluaciones de las acciones de gobierno, del cumplimiento de compromisos, de si las propuestas de campaña y las propuestas gubernamentales son acertadas o están siendo eficientes para resolver los problemas sociales del país. Estoy de acuerdo contigo, pero está medio camarón, complicado decir hasta que tome protesta hay que analizarlo, porque Andrés Manuel, insisto, no ha parado de trabajar. Andrés Manuel como hormiguita, salvo los días que se fue a la chingada a su rancho, para las personas que no lo saben, el rancho se llama la chingada, luego me van a criticar, pero salvo esos días, Andrés Manuel, cada conferencia tiene un alto impacto mediático, cada reunión es importante. Y borró del mapa, ojo que es peligroso, lo vuelvo a insistir, a Enrique Peña Nieto, ¿cómo poder decir hasta que no entre en funciones hay que evaluarlo y los dichos de hoy? Concuerdo, mira, concuerdo con lo que tú estás comentando, pero creo que hay algo que es prioritario, importante entenderlo. Él está ejerciendo un liderazgo, que ese liderazgo ha penetrado en la sociedad mexicana y indistintamente de que existan futuros integrantes de su gabinete que han sido señalados o criticados por medios de comunicación, por analistas políticos, por actores políticos, por diversos sectores de la sociedad. Finalmente, Vicente, Andrés Manuel está ejerciendo un liderazgo muy sólido y la gente sabe muy bien, la gente cree en él y lo ves con pequeñas acciones. Se sube un avión comercial y ves cómo la gente le aplaude, cómo la gente está valorando el cambio. Y los cambios siempre se hacen con pequeños granitos de arena, Vicente. Pero hay un concepto que quiero manejar en tu programa. Los cambios no son perfectos. Ningún cambio va a ser perfecto. Son perfectibles, pero no perfectos. Entonces, a lo que... O sea, que no esperemos la perfección de Andrés Manuel ni de su gobierno. Ni de su gobierno, no. Y es algo que yo también he mencionado en otros tiempos, en otros programas, y la gente parece no entenderlo. La gente sí espera la perfección de Andrés Manuel, pero como humano se va a equivocar. A ver, como consultor y estratega político, Andrés Manuel tiene que tener asesores y tiene que tener un gabinete que precisamente esté replicando lo que está sucediendo realmente en México. Este tema que estamos platicando ahorita lo tienen que comunicar los sectores políticos de su próximo gobierno. México no va a cambiar de la noche a la mañana. Hay problemas que se van a resolver a mediano y largo plazo. Hay problemas que en México no lo va a resolver papá gobierno. Lo va a resolver conjuntamente, y por eso te hablaba yo de la corresponsabilidad, sociedad y gobierno. Bueno, será la participación ciudadana Vicente la que va a dar realmente resultados y va a ser el cambio real en México. Y Andrés Manuel va a entrar en funciones, va a ser el presidente de México, pero en la política hay muchas cosas que no van a cambiar de entrada. Hablábamos del caso de Miguel Ángel Mancera, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México. Él siempre ha dicho yo no soy del PRD, pero bueno, por los arreglos que se hicieron, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, le dan vía plurinominal al Senado, llega al Senado por la vía plurinominal Mancera, por el PAN, y ahora se anuncia que va a coordinar la bancada del PRD. Entonces, explícame estos arreglos, porque la gente, y con justa razón dirá, pinches políticos siguen haciendo los mismos arreglos, las mismas cochinadas, y esté López Obrador o no en la presidencia. Hasta donde yo tengo información, Vicente, Miguel Ángel Mancera, cuando asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal, cuando él triunfa electoralmente, y cuando él se convirtió en candidato en su momento a la jefatura, a jefe de gobierno del Distrito Federal, él fue un candidato externo, un candidato, vamos a decir, como el caso de José Antonio Meade, y logró la jefatura del gobierno. Hoy que se hace esa coalición que se hizo en este pasado proceso electoral de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, efectivamente fue propuesto para ser senador, pero va a coordinar la bancada del PRD, porque finalmente su gobierno, como jefe de gobierno del Distrito Federal, pues fue a través del partido de la Revolución Democrática, aunque él no haya militado en ese partido. Entonces, como hay una coalición entre tres partidos que impulsaron esta senadoría, pues él regresa prácticamente al partido, al que no milita, pero al que representó como jefe de gobierno, que es el partido de la Revolución Democrática. Eso es lo que está sucediendo. Pero en la política también las apariencias son importantes, y la apariencia que tiene el mexicano de a pies, estos están haciendo sus cochinadas, o sea, como que no es del PRD, pero llega por el PRD, tipo MIT, no es del PRI, pero es candidato del PRI, pero además le dan entrada plurinominal al Senado por el PAN, por Chiapas. Él no vive en Chiapas, era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y un etcétera, etcétera. El caso Mancera es precisamente de los casos de los que está cansada la gente. A pesar de que se puedan hacer, la gente dice, oye, algo que ha sido muy criticado para cualquier gobernante es que no terminen sus mandatos y dejen, dejen, dejen el gobierno, ya sea un presidente municipal, un gobernador, para buscar otro cargo de lección popular. Eso no es bien visto ya con la ciudadanía. Entonces, eso se está presentando en todo el país. Es parte del viejo sistema político. Es el que, por eso está, por eso despertó la sociedad mexicana. La gente, ¿sabes qué? También está cansada de esos chapulineos. Un día dejas la Cámara de Diputados y llegas al Senado. Dejas el Senado, vas a la Cámara de Diputados. Y se han hecho un gran negocio y se han perpetuado personajes ahí de toda la vida. O sea, yo creo que hay personas que nacieron y se van a morir con personajes en el Senado, tipo Emilio Gamboa Patrón, Romero de Chams. O sea, hay personas que en su vida han conocido que esos personajes se la pasan. Es que la lista es interminable. Lo sé. Y ha habido políticos que han tratado de adaptarse o adecuarse a estas nuevas exigencias. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Un político que está muy identificado en el sistema que está quedando atrás, pero que tomó la actitud de adaptarse al nuevo sistema político, Mario Fabio Beltrones. Él ya tenía, iba a ser candidato a diputado federal, plurinominal, y decidió enviando una carta a su partido. No renunció. No quiso ser candidato. Renunció a esa candidatura. La política es muy importante entender los tiempos. Y es muy importante en tu trayectoria política saber cuándo tienes que retirarte. Y yo creo que la decisión que tomó en este caso, en específico, Mario Fabio Beltrones, pues fue una decisión muy acertada desde mi punto de vista. Ya viste los resultados electorales en Sonora. Y de hecho, hay que decirlo, también a Mario Fabio le tocó el principio de lo que está sufriendo el PRI hoy. ¿Te acuerdas aquella jornada histórica también que el PRI perdió casi todo cuando Mario Fabio era presidente nacional del partido? Se va después de aquella jornada negra para el PRI. Sí, pero lo del 1 de julio de 2018 es el resultado de lo que ya venía pasándole al PRI. Es la sumatoria del despertar ciudadano. Insisto mucho en este concepto. La ciudadanía ya despertó. Ya el ciudadano no lo vas a hacer tonto. El político tiene que adecuarse y adaptarse a la nueva realidad de la política en México. Y la nueva realidad de la política en México es que ya no van a poder hacer lo que ellos quieran. Los ciudadanos están ahora, y ahorita lo mencionaba Toño, hoy hay herramientas tecnológicas como son los teléfonos inteligentes, donde tienes acceso a Internet, tienes acceso a las redes sociales y puedes estar enterado de todo en tiempo real. Oye, ya que está… perdóname, Efraín, ya que estábamos hablando del PRI, sacando cuentas, el PRI en los últimos procesos electorales, en las últimas elecciones, no solamente estas pasadas presidenciales y lo que estaba en juego, sino en las anteriores, ha ganado, si recuerdo bien, dos gobiernos estatales y cuestionadísimos. O sea, el PRI no ha ganado una elección sin ser cuestionado por lo turbio del proceso. Me refiero a Coahuila y me refiero al Estado de México. Las últimas dos, si recuerdo bien, las últimas dos gubernaturas que ha ganado el PRI son Coahuila y el Estado de México y los dos procesos manchados, cuestionados por todo lo que tú… Es el PRI, precisamente, que tanto cuestiona y que tanto odia una gran parte de la ciudadanía, porque también hay que decirlo, es el partido con más afiliación. No, y con más tiempo gobernando. Es el primer partido que se forma en México y posteriormente sigue el Partido 8 Nacional y ahí van distintas etapas dentro del sistema de partidos, de creación de partidos en México. Pero finalmente, Vicente, finalmente creo que lo más importante ahorita, Vicente, y voy a recalcarte, voy a seguir insistiendo en ello, es la participación ciudadana, Vicente. Mientras no haya participación ciudadana en México, las cosas van a seguir igual. Mientras los ciudadanos sigan en su casa, en un confort, y no participen diariamente, en día a día, en el día a día, en sus municipios, en sus estados, para portar su granito de arena, este México no va a cambiar. Efraín, déjame cambiar de tema. La profesora Elvester Gordillo. Pues parece que sí pesa. Ya habíamos dicho que va de salida, que la profesora Elvester Gordillo sigue siendo noticia. Hablan de la posibilidad de la creación de un partido, hablan de que muchos en el magisterio la quieren de regreso en el sindicato, lo que me parecería a mí una tragedia. Porque por cuestiones de que no le pudieron presentar pruebas, o no fueron suficientes, o lo que tú quieras, la dejan en libertad. Pero eso, ya lo hemos platicado, no significa que esa nube de corrupción, de esa imagen de la profesora Elvester Gordillo como una corruptaza, se vaya a borrar de la noche a la mañana. Y te lo menciono porque entre las noticias que estamos viendo, es que quiere que le liberen sus cuentas. La profesora es más poderosa de lo que muchos pudimos haber anticipado, Efraín. Su imagen va a seguir muy presente en las masas, en el imaginario colectivo, vamos a decirlo así. Ahí va a estar presente siempre la figura de la maestra Elvester Gordillo. Pero quiero decirte que su caso es de analizarlo, y el otro día lo platicábamos en tu programa, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Desde mi punto de vista, Elvester estuvo bajo esos procesos judiciales por una razón 100% política. No me queda la menor duda de ello. Indistintamente de que exista esa nube de lo que las ciudadanías les señalan, de lo que todo mundo, todo mexicano sabe, de lo que todo el magisterio sabe, indistintamente de ello. Finalmente, nosotros hablábamos el otro día en tu programa de cómo es la justicia en México. La justicia favorece siempre a los más poderosos. La justicia jamás va a estar del lado de los pobres, ni tampoco va a estar de los más desprotegidos. Esa es una realidad, y no solamente en México. Existe en todo el mundo. ¿Van a cambiar las cosas en ese sentido con un nuevo gobierno, como el de López Obrador? ¿Tú lo ves así? Te vuelvo a insistir. Todo el mundo habla, se están recargando en Andrés Manuel López Obrador. Y eso se me hace una irresponsabilidad de nosotros los mexicanos. No. ¿Qué vamos a hacer nosotros para cambiar a México? Hablamos de la profesora Elvester Gordillo. El mexicano, por más que ya cambió, que ya participó, se tiene que tragar otra historia como la de Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, se pasó unos años en prisión, pero salió y hasta disculpas se le tienen que ofrecer, se le regresan sus bienes. La profesora Elvester Gordillo le está pidiendo a un juez al que decretó su libertad que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le descongele las cuentas. ¿Qué mensaje le manda este caso al mexicano? ¿Puedes hacer cualquier cosa? ¿Te guardan en la sombra un rato y como que nada pasó? Porque al final, perdón, no sé si hay tal proceso o lo que sea, pero básicamente se blanquearon los dineros del Vester. Ya hasta un juez dijo, todo el dinero es bien habido porque no se le puede demostrar lo contrario. La justicia en México, y vuelvo a repetírtelo, siempre ha estado al lado de los poderosos, no ha estado al lado de los desprotegidos. Vicente, entonces, ese es el sistema. Ese es el sistema político donde también entra el sistema judicial. Esa es una realidad en México y es lo que hay que cambiar. ¿Y cómo cambiar? Bueno, hay que participar en el diseño de propuestas gubernamentales, de políticas públicas, en la rendición de cuentas, que el ciudadano común esté evaluando a sus gobernantes, a sus legisladores. El ciudadano de a pie también tiene que utilizar las herramientas a su disposición. Esto del Instituto Federal de Acceso a la Información, los requisitos, las peticiones de transparencia, las puede hacer cualquier ciudadano mexicano. Te hago una pregunta. Hagamos una encuesta y la dejo al aire en todo el auditorio. ¿Cuántos mexicanos han emitido una solicitud de información a un gobierno? En cualquiera de los niveles o en cualquiera de los poderes. Te aseguro que de 10, si acaso uno. Es decir, entonces ahí es donde estamos viendo lo que hace un momento veníamos platicando. No puedes dejar de todo a un gobierno. Los cambios no lo hace un gobernante. Lo hace la sociedad en su conjunto. Y por eso entiendo la frustración del doctor Mireles. Con eso inicié el programa, Efraín. Porque cuando parece que vamos a agarrar camino rumbo a la transformación de la que tanto habla Andrés Manuel, a la unidad nacional, a la reconciliación, pues pasa que Mireles se desilusiona. Leo nuevamente para que Toño nos vaya preparando el video con el que iniciamos el programa. Fundador de las autodefensas contra la delincuencia, abandona foros por la paz en México. El fundador de las autodefensas contra la violencia del narcotráfico en Michoacán, José Manuel Mireles, simpatizante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, abandonó y calificó como farsa, como circo, los foros por la pacificación y la reconciliación que promueve el próximo presidente. Estos foros son una charlatanería y pura política, porque no hay ningún luchador social ahí enfrente en el presidium, como los que entregamos nuestra sangre por cambiar las cosas. Esto es una farsa, dijo el doctor Mireles a periodistas antes de abandonar el foro de pacificación celebrado en la sede de la Universidad Michoacana. El médico cirujano que se alzó en armas contra la delincuencia en el año 2013 afirma que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto traicionó a las comunidades rebeldes y asegura que entregó durante la campaña presidencial un proyecto de pacificación nacional a López Obrador. Yo hice el proyecto de pacificación nacional y se lo entregué en sus manos a López Obrador, dijo Mireles, antes de marcharse, según los videos difundidos con su mensaje a los medios en Michoacán. Sin embargo, expresó su decepción porque los foros son cosas que ponen el sistema a modo. No hay luchadores sociales ahí, dijo Mireles en este mensaje de ruptura con el proyecto de justicia de Perdón Sin Olvido. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, asistió a la escala de los foros en el conflictivo estado de Michoacán en la consulta itinerante que recorrerá las zonas más afectadas por la violencia criminal, donde expresó que el perdón requiere también de justicia. Es difícil lograr el perdón si no tomamos en cuenta muchos otros elementos. No hay perdón completo si no hay justicia, si no hay justicia social, si no hay oportunidades, dijo Alfonso Durazo. La estrategia de paz que surgirá de los foros trata de poner en el centro de la consulta a las víctimas. Sin embargo, varios familiares han expresado reservas sobre un proyecto de amnistía para quienes no hayan participado en hechos de sangre o delitos de lesa humanidad en la última década de violencia. Pocas semanas tenemos con este tema de los foros y ya bastante controversia. Hay varios puntos que es importante analizarlos. Él habla de que no asisten a esos foros, Mireles, da su punto de vista, dice que no asisten luchadores sociales. ¿Qué estábamos hablando ahorita sobre este foro migratorio que Natacha, como una ciudadana, sin que nadie le pague, mexicana, viene a organizar, a ser parte de un grupo de mexicanos que están preocupados por la política migratoria de este país? ¿Y qué es lo que hiciste ahorita en tu programa? Y estás invitando a la comunidad mexicana que asista a este foro, es abierto. ¿Pero qué va a pasar si el día del foro no asiste la comunidad? Es algo muy similar a lo que sucede en México. Hay foros, pero muchos no asisten. Y no necesariamente es porque el gobierno prepare foros a modo. La realidad es que no está participando mucha gente en la toma de decisiones del país. Sí están exigiendo, pero no asisten a los foros donde se pueden realmente formular las propuestas. Vamos a escuchar y ver al doctor Mireles en esto que es la noticia del momento. Esto entiendo yo como un rompimiento entre el doctor Mireles, un luchador social, ex vocero de las autodefensas, fundador de las autodefensas en Michoacán, y Andrés Manuel López Obrador con estos foros de pacificación y reconciliación. ¿Usted qué piensa? Yo hice el proyecto de pacificación nacional y se lo entregué en las manos. Todo este circo, vean quiénes están en el presidio, ¿identifican a algún luchador social? En ese presidio debería estar Semeíder Díaz, debería estar Hipólito Mora, debería estar Fox, los que sí luchamos dando nuestra sangre por cambiar las cosas. Vean quiénes están. ¿Esto es únicamente simulación, doctor? Pues son cosas que pone el sistema. ¿Está decepcionado, doctor? Yo sí, porque no hay luchadores sociales. Ahí está, dice, sentirse decepcionado el doctor Mireles. Y otro de los luchadores sociales es el poeta Javier Sicilia, quien no le entró a estos foros de pacificación y reconciliación. Preveo, Toño, alcanzo a percibir que se va a complicar este tema de los foros, luego de que un hombre tan fuerte, un hombre con tanto jalón como el doctor Mireles, haga estas declaraciones tan duras contra estos foros que promueve el presidente electo. No, y especialmente porque el doctor Mireles sí apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante las campañas y Sicilia no, Sicilia no lo apoyó, pero llegó un punto en el que dijo, bueno, creo que es el que tiene, como decíamos aquí en Sin Censura, creo que es el que tiene el proyecto de nación más interesante, por decirlo así, nunca lo apoyó de por sí. Se queda sin estos dos luchadores sociales que ya son legendarios para los mexicanos. Pues el doctor Mireles, evidentemente una persona que de pronto harto de la delincuencia, de perder muchas cosas, organiza un movimiento que verdaderamente es de respuesta, una persona que constantemente habla sin pelos en la lengua como aquí en Sin Censura y ahora se queda sin él, tiene, vamos, Andrés Manuel López Obrador, esos ejes difíciles de adversarios ahora, no solamente es Mireles, no solamente Sicilia, también el comandante Marcos, bueno, antes Marcos, ahora Galeano. Bueno, es preocupante porque son los que están enarbolando, pues más bien una, no Sicilia, pero si ponemos a Mireles, si ponemos a Marcos, pues vamos, son los que hasta cierto punto sí llegaron a tomar las armas, eso podría llegar a ser preocupante Vicente y Efraín. En el sentido que el luchador social, mediático como lo es Mireles, le da la espalda o estalla contra López Obrador públicamente. Entonces, estamos hablando de foros de reconciliación, de pacificación y hay una división, un estallar contra los foros. Es hasta incongruente. Creo que también es importante pedirle a todos los liderazgos de este país, a todos los luchadores sociales que también tengan un poco de paciencia, ¿no? Porque ahorita lo comentaba Natacha, todavía no se configura el gobierno, todavía no asume el poder, se está trabajando desde ahorita. Pero los foros van. Sí, los foros, no. Mireles dice, los que subieron al presidio, no sé, o sea, dice, no estamos los luchadores sociales, no se está reconociendo a esos que expusimos la vida para proteger a nuestra gente. Hagamos una analogía. Indistintamente de que quienes estén presentes, ¿qué es lo más importante de un foro? Que lo que se recoja de ahí se ejecute y se lleve a cabo en un gobierno, se resuelva el problema, el tópico, el tema que se está tratando. Eso es lo importante, el resultado. Pero es legítimo, es legítimo la postura de Mireles, es legítimo como un luchador social. Pero sí también creo que debe haber un poco de paciencia, creo que debe haber un poco de paciencia y quienes estén organizando los foros tengan un poco de mayor sensibilidad para que le den su lugar a cada quien. De hecho, si se maneja bien, puede hasta fortalecer el hecho de que haya personas que no estén de acuerdo en cómo se estén haciendo las cosas y que se han tomado en cuenta. Porque percibo que es eso de, oye, no fuimos tomados en cuenta por el PRI. Cuando gobernó el PAN tampoco, cuando regresó el PRI y estalló lo de Michoacán, menos. Por eso nos levantamos en armas. Lo que queremos es que nos respeten, que nos entiendan, que nos tomen en cuenta en el nuevo gobierno. Yo creo que por ahí va la cosa, de que no se sienten tomados en cuenta. Por eso es muy importante lo que platicamos hace un rato. Tiene que haber perfiles de funcionarios públicos que sean sensibles, que tengan ese principio y ese valor de la empatía, de que se pongan en lugar los zapatos de las otras personas, que entiendan realmente la problemática en México. Si no existe eso, Vicente, ¿qué es lo que va a suceder? Y también ya lo tocamos ese tema. Están las expectativas muy altas. Está la calificación de Andrés Manuel en casi 65 por ciento, casi llegando al 65 por ciento en este momento. En este momento. Pero si se llegan a presentar este tipo de actos constantemente y permanentemente, este tipo de reclamos de liderazgos sociales que tienen alto impacto en los medios de comunicación, alto impacto con la ciudadanía, pues ahí es donde, por eso yo te hablaba, hay que evaluar más, ahora que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, qué tanto va a afectar estas inconformidades. Y no sé qué horas tengas que ir a tus citas, mi querido Efraín, pero este tema también quiero ponerlo sobre la mesa. Cuando asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, se va a enfrentar a gobernadores en México de oposición. El PIB, por ejemplo, tiene una docena de estados en los que gobierna. ¿Preves tú que va a ser suavecita esa relación ya con coordinadores anunciados por López Obrador, coordinadores federales en cada una de las entidades, en cada uno de los estados? ¿Cómo prevés que será esa relación entre gobernadores? Solo poniéndolo como ejemplo del PRI y el gobierno de López Obrador. Hay que recordarle a nuestra gente que el PRI gobierna en Campeche hasta el 2021 con Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en Coahuila hasta el 2023 con Miguel Ángel Riquelme Solís, hasta el 2021 en Colima con José Ignacio Peralta Sánchez, hasta el 2021 en Guerrero con Héctor Astudillo, hasta el 2022 con Omar Fayad en Hidalgo, hasta el 2023 con Alfredo del Mazo en el Estado de México, el primo de Peña Nieto, con Alejandro Murat en Oaxaca hasta el 2022, con Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí hasta el 2021, con Quirino Ordaz en Sinaloa hasta el 2021, con Claudia Pavlovich en Sonora hasta el 2021, con Marco Antonio Mena Rodríguez en Tlaxcala hasta el 2021 y con Alejandro Tello Cristerna en Zacatecas hasta el 2021. O sea, en otras palabras, medio sexenio mínimo tendrá esta cartera de gobernadores López Obrador y no sé si sea muy descabellado pensar que le van a hacer las cosas difíciles desde los estados, Andrés Manuel. De todos los que tú mencionaste, en estados donde ha habido noticia nacional, pues uno de ellos ha sido Sonora y donde sí ha habido ya una serie de acciones gubernamentales, toma de decisiones que llevan a una confrontación con el nuevo gobierno federal. De hecho ya Morena dijo vamos a ir contra esto, Sánchez Cordero, de hecho Olga Sánchez Cordero dijo vamos a ver cómo revertimos esto que se hizo en Sonora, que es visto por muchos como un golpe a la democracia, un golpe a la decisión del pueblo. El pueblo votó para que haya mayoría de Morena en el Congreso y la gobernadora con sus aliados hoy en día reforman la ley, la constitución, para darle poderes a ella de veto, o sea, estar por encima del Congreso, para darle un poco de contexto a nuestra gente. Así es Vicente, y esto puede generar y puede llevar a una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Eso ya lo analizarán en su momento los especialistas en el tema, pero la realidad es que se están presentando casos, se están presentando casos de confrontación, pero han sido aislados hasta este momento. Bueno, en el Estado de México le quitaron plurinominales a Morena, en Guerrero le quitaron plurinominales a Morena, en Ciudad Juárez le quitaron la alcaldía, la presidencia municipal a Morena, en Sonora ocurre esto, o sea, ya son más de un puñado de casos en el país. Hay indicios, hay indicios, pero pues tendremos que darle seguimiento y analizarlo, evaluar cómo se van presentando, porque hay algo bien importante, no te puedes pelear contra Sansón, no te puedes pelear contra Goliat, un gobierno federal tiene mucho poder. Cualquier gobierno federal en cualquier país tiene bastante poder en el sentido de que… Pero el jodido siempre es el ciudadano, ¿no? O sea, si se pelean gobiernos estatales con Andrés Manuel, el que va a quedar en medio es el ciudadano de a pie. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Sonora, le faltan tres años para que termine el mandato Claudia Paglovius. ¿Qué va a suceder si se confronta con el gobierno federal? Viene el presupuesto de egresos de la federación. ¿Y qué va a pasar si llega menos presupuesto a Sonora? ¿Qué va a pasar si le aprueben menos presupuesto? ¿Qué va a suceder si hay una serie de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo y se quedan congelados por una falta de negociación y mediación política? Esos son los casos y los escenarios que se pueden presentar. Y como bien lo dijiste, son los ciudadanos los afectados. Así es. Efraín, déjame invitar nuevamente a nuestra gente para que nos apoye con los superchats en nuestra transmisión de YouTube a través de nuestro canal oficial Sin Censura Media. Aquí abajito a un ladito en donde está la transmisión siempre la oportunidad de apoyarnos económicamente, de donarnos, de aportar a Sin Censura. Hágale clic en donde está el signo de pesos o de dólares a donde nos apunta la flechita, ahí la que nos pone siempre don David. Nos manda su aportación con su tarjeta de crédito y nos manda su comentario que leemos con mucho gusto aquí en Sin Censura. Échenos la mano, hagamos equipo para seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y como yo siempre le digo, esa mano que les da de tragar nunca, nunca nos dará de tragar a nosotros. Y si algún día ustedes se enteran de que recibimos un centavo de Peña Nieto y su gobierno o del próximo gobierno de López Obrador, no nos vuelvan a ver, porque se nos acaba la autoridad moral que creo que tenemos para cuestionarlos a todos, se llamen como se llamen, sean del partido del que sean. Gracias por tu aportación de antemano y para las personas que están en México y que no tienen tarjeta de crédito, pueden ir a cualquier tienda OXXO o a cualquier sucursal de Banamex y depositar a este número de tarjeta Banamex al DAZO OXXO. 4766-8408-9217-5790. Repito, lo ven pantalla. 4766-8408-9217-5790. Y me da mucho gusto ver tan ocupada a mi compañera Ceci Vega en los teléfonos. Si usted quiere comunicarse directamente y hacer su aportación, su donativo vía telefónica, márquele desde cualquier parte de Estados Unidos con su tarjeta de crédito a la mano al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Desde México, también los pesos cuentan, marque 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Voy a aprovechar también la oportunidad para pedirle que le dé share, que comparta la transmisión de Facebook Live para que más personas se sumen a este espacio libre como el viento. Regálenos un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Me puede buscar también como Serrano Vicente. Le pido que además de sus aportaciones, sus superchats, se suscriba a nuestro canal de YouTube oficial Sin Censura Media en donde encuentra análisis anteriores que ha hecho Efraín, entrevistas mentadas de madre, mucho contenido Sin Censura. Todos los días, Toño, nos corta las partes, los segmentos más importantes del programa para que usted que no tenga las cuatro horas para vernos, nos vea por segmentos y los pone en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Apóyennos también de esa manera. Baje, descargue nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone, como quiera, pero no nos deje de la mano. Estamos en la última semana desde esta que ha sido nuestra casa por años. Nos estamos mudando, estamos en mudanza, en pleno proceso de mudanza y como aquí no hay dinero para tirar para arriba, adivine quiénes estamos haciendo la mudanza. Pues nosotros. Le quiero agradecer. Ya chole, no se quejen. Sí, cabrón, como tú no andas cargando. Toñito, ya chole, no se quejen. Cecilia, nuestra compañera, Toño, hasta el pobre de Efraín que me dijo, ya supe por qué me invitaste a Chicago para que nos ayudara con la mudanza. Andamos todos juntos moviendo cajas y con el apoyo de Don Víctor de Diversiones, Nenes Vargas. Don Víctor, quien se gana la vida rentando sillas, mesas, carpas para cualquier evento social, ha dejado de trabajar algunos días para estarnos apoyando con su van, con su camioneta van y con la movida de cajas. Te agradezco, mi querido Víctor, y no es por que nos está ayudando